Agradezco a todos los dominicanos y dominicanas de cualquier parte del mundo que entran al canal y que están ahora en vivo, muchos de ellos fuera de nuestro país. Muchísimas gracias por ese gesto. Vamos a poner en pantalla los números de teléfono nuestro. En este momento, si alguno tiene alguna pregunta sobre seguridad social, puede formularla para el abogado Francisco Aristi, que fue consultor jurídico. Así se arregla, alguien que conoce profundamente la ley y todo lo que tiene que ver con ese mundo. Yo creo que este es un momento, Aristi, en el que se habla de una posibilidad de reforma. Hay quienes dicen que queremos salir de las ARS. Hay un discurso en la calle también con ese tema. Hemos visto protestas. Y bueno, como la duda, ¿qué procede República Dominicana? ¿Qué las pensiones van a ser bajitas cuando lleguen? Que mucha gente se queda sin seguro médico. Ya empiezan las personas a estar en ese estado. Ayer recibí allí una señora, que por cierto, si me está mirando, quiero que nos contacte, porque estuvo al terminar el programa de la mañana. Se quedó la encargada de la productora para hablar con ella. Habló con ella y estaban esperando el camarógrafo. Parece que la doña la vinieron a buscar y no avisó cuando se iba. Y no nos quedamos ni con su número, pero el caso de ella es más que razonable. La gente pasa mucho trabajo. A veces pasa trabajo para que le aprueben algunas cosas. Entonces me gustaría dar la opinión suya en el sentido de cómo usted ve el sistema y qué sería necesario para volverlo más eficaz para garantizar que la gente tenga acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, cuando llega la vejez. Sí, mira. Hay aspectos de la ley que se necesitan implementarlo, que no han sido puestos en aplicación por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y hay otros aspectos de la ley 8701 que se necesitan modificarlo. Demi, póngale un punto y mantenga ese punto suspensivo, ¿verdad? Punto suspensivo. Porque alguien está llamando por teléfono. Vamos a ver quién es. Buenos días. Buenos días, ¿y? Sí, ¿de dónde usted habla? Sí, de aquí, de Santo Domingo, de Los Cacicajos, José Ramón Rey. ¿Cómo tú estás? Muy bien. ¿Su pregunta para el abogado? Se apuró al doctor también. Muchas gracias. Sí, la pregunta mía es sobre los riesgos. Sí. Ajá. Mi hermano tuvo un infarto laboral. Estaba trabajando y yo llamé a Riego de Salud y me dijeron que no se cubría ese tipo de eventos para que el doctor no verifique, por favor, ese tipo de eventos si no está contemplado. Sí, ok. Muchísimas gracias. Si alguien tiene un infarto en el ámbito del trabajo mientras está trabajando, ¿se considera un accidente laboral? ¿Qué problema es un accidente? Dígame usted, ¿qué cobertura tiene? Mira, en nuestro país no se considera un accidente de trabajo. Y la mayoría de los países del mundo, el infarto no se considera un accidente de trabajo, aunque se produzca el infarto mientras el trabajador está trabajando. Ahora, te aclaro algo. Eso no significa que no cuenta con la protección de la ley de seguridad social. Si ese infarto le produjo una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión, pero ya no por el hidopril, no como un riesgo laboral, sino como una enfermedad común. Es decir, si una enfermedad común, un infarto, le produce una discapacidad permanente para el trabajo a un trabajador, tiene también derecho a una pensión. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque la gente no sabe cómo hacerlo muchas veces. Bueno, si es por una enfermedad común, es decir, un infarto, un accidente cerebrovascular, o un trabajador en su casa se cae de la escalera y queda discapacitado para el trabajo. ¿Tiene derecho a una pensión? Tiene derecho también a una pensión por discapacidad. También si ese accidente... ¿Y dónde yo voy, perdón? ¿Dónde voy? Bueno, si es por una enfermedad común, como le acabo de decir, tiene que dirigirse a su administradora de fondos de pensiones. ¿A la AFP? Porque sí, la AFP envía el trabajador a la Comisión Médica Regional. La ley establece la figura de las comisiones médicas regionales. En cada región del país hay una Comisión Médica Regional formada por tres médicos que lo han capacitado, lo han especializado para certificar el grado de discapacidad de los trabajadores. Entonces, si el trabajador le da un infarto o le da un ACV, y ese ACV le produce una discapacidad permanente para el trabajo, el trabajador tiene que ir a su AFP y la AFP lo envía a la Comisión Médica Regional para que la Comisión Médica Regional certifique su grado de discapacidad. Porque una observación, para el trabajador tener derecho a una pensión por discapacidad, tiene que haber sufrido una discapacidad que reduzca por lo menos un 50% su capacidad productiva. Y eso lo va a determinar esa Junta Médica. Correctamente. Pero después vamos a hablar cuántas personas en este país han logrado esa pensión, pero usted va a volver por aquí. Porque tenemos mucha gente llamando. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde usted habla? De Acerra. Cuente su pregunta. Mi pregunta es, mi esposo fue urologo y le detenaron un tumorcito maligno. Y de ahí, se lo mandaron para la clínica Abreu a hacer ese procedimiento, estudios y cosas, para darle la bioterapia. Pero entonces, nosotros no tenemos dinero para... Ellos nos dicen que no nos juremos, que eso se resuelve, que se yo qué, pero nosotros estamos en ese... Ok, ¿usted, él pertenece a una ARS? Sí. Ok, hay que ver, gracias. Sí, Arsenaça. Arsenaça, tendría... Es bueno que verifiquen el Arsenaça, porque cuando... Si le cubre a la clínica Abreu, porque creo que no. Es una de las clínicas que más exclusiones tiene. Entonces, aquí hay muy buenos espacios donde usted... Yo no soy el doctor, pero lo voy a dejar que usted le responda, pero... Tú sabes mucho. Donde puede tener... Sí, porque he visto mucha gente pasar trabajo en la pandemia, por ejemplo, con... En esta clínica, precisamente, porque su nivel de cobertura depende. Hay sitios aquí que no te aceptan, el régimen contributivo. Entonces, ¿qué usted le sugiere a ella? Sí, mira, es como tú señales, lo primero que hay que determinar, si esa clínica tiene contrato con su ARS. Exacto. Oigan, cuando yo tengo que ir a un médico, o tengo que internarme en una clínica, lo primero que yo hago es verificar, y eso se lo recomiendo a todos los afiliados, es verificar si ese médico tiene contrato con mi ARS. Y así no tiene problema. O si esa clínica tiene contrato con mi ARS, porque un afiliado no puede ir a una clínica si no tiene contrato con su ARS, porque entonces va a tener que pagar como paciente privado. En la única situación en que una ARS está obligada a pagar los servicios de salud en una clínica que no tiene contrato con esa ARS, es si es por una situación de emergencia. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, y ese accidente de tránsito... Esa clínica te entran ahí y tienen que pagarlo. Tienen que pagar la iglesia. Tenemos más llamadas, saludos, buenos días. Buenos días, buenos días. Diga usted, ¿de dónde habla? Yo, de Villa Duarte. ¿Su pregunta? Mi corazón, oye, una pregunta para el abogado. Mi esposo ha trabajado para siete instituciones del gobierno. Ah, sí, el problema. Y ya él no trabaja en ninguna, pero yo le digo a él que él puede reclamar, porque él trabajó varios años en el gobierno. ¿Cuántos años trabajó su esposo en el gobierno? En diferentes estamentos del gobierno, trabajó algunos 10 o 15 años. Y él no ha reclamado nada. ¿Y de qué fecha, qué fecha? ¿Cuándo salió de trabajar en la administración pública? Hace muchos años, porque los últimos que él trabajó fue en los salveños de Balaguen. Ah, eso fue antes de que entrara la seguridad social. Ok, ok. Me imagino. Doctor, ¿qué pasa en ese caso? Porque eso fue antes de que existiera la AFP. Hay que verificar en qué sistema de pensiones está él. Eso es lo primero. Es probable que esté en el sistema de reparto. O si está en el sistema de pensiones de reparto que administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Porque eso es lo primero que hay que determinar. Si está en una AFP, habría que verificar si él tiene derecho a la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual. Pero si fue cuando Balaguer, eso no estuvo. Exacto. Pero es probable que haya cotizado anterior a la ley 8701. En el otro sistema. Y alguna cotización, aunque no sea mucha, con la nueva ley 8701, que empezó la primera cotización en junio del 2003, para que usted tenga conocimiento. En junio del 2003, se emitió la primera factura en materia de pensiones. Entonces, lo primero que hay que determinar es si ese señor está afiliado a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, sin el sistema de reparto, o está afiliado al sistema de capitalización individual. Si está afiliado al sistema de reparto de Hacienda, hay que determinar si reunió 20 años de servicio para el Estado. Si reunió 20 años de servicio para el Estado y tiene 60 años de edad, tiene derecho a una pensión. Ok, perfecto. Mire, a la señora, si tiene dudas, vaya a la DIDA también, o a Cisarril, ¿verdad? Cisarril tiene una ventanilla. No, en materia de pensiones no. En materia de pensiones tiene que ir a la DIDA o a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, o a la Superintendencia de Pensiones. Superintendencia de Pensiones o la DIDA, que lleve todo lo que él ha hecho, las pruebas de su trabajo, y ahí le van a decir dónde está él, con su cédula van a verlo de una vez, en qué sistema está. No, inclusive, Edi, él puede entrar a la página de la Superintendencia de Pensiones, a la página web, y con su número de cédula, él puede verificar en qué sistema de pensiones está. Si está en una AFP o si está en Hacienda. Si yo entro ahí, veo cuánto dinero tengo acumulado también. En tu AFP, Edi. Sí. En tu AFP, si tú sabes cuál es tu AFP, tú puedes verificar cuánto tiene acumulado. ¿En su página oye? En la página, en la página, sin tener que ir a la AFP. Ah, pues mira, hoy voy a hacer el... eso no sabía. Fíjense que a uno siempre le falta algo. Entren a su página de su AFP y busquen para que se enteren cuánto dinero ustedes tienen acumulado. Así es. Vamos a recibir la última llamada, porque tenemos más aquí. Buenos días. Buenos días. Esta se fue yo creo. Muy buenos días. Sí, bueno, si quiere, marque de nuevo a ver si la logramos. Vamos a ver, la tenemos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde habla? De Sabana Perdida. Su pregunta. Fíjense, mi esposo fue disvinculado hace un año y pico. Entonces, él trabajó en el gobierno, en varias instituciones, por más de 20 años, alrededor de 23, 25 años. Entonces, él fue a buscar su dinero a la AFP y entonces comenzó a pasar de diligencia llevando los papeles para su pensión. Dicen que no, que a él no le corresponde pensión porque ya le dieron el dinero de la AFP. ¿Qué usted me puede decir, doctor, por favor? Eso es correcto. Si él estaba en una AFP y le devolvieron los fondos de pensiones, ya él no puede reclamar una pensión a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Él fue mal asesorado. Él tenía que solicitar el trapazo de los fondos de pensiones a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, para luego solicitar una pensión al Estado Dominicano, a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. El Consejo Nacional de Seguridad Social emitió una resolución mediante la cual autorizó a aquellas personas que tenían 45 años, cuando empezaron a cotizar para la Seguridad Social, autorizó el trapazo de una AFP, es decir, del sistema de pensiones de capitalización individual a Hacienda, es decir, al sistema de pensiones de reparto. Entonces, yo pienso que él fue mal asesorado en ese sentido. Vamos a tener otro programa con el doctor. Yo veo que la gente quiere llamar, podríamos hacer esto una vez al mes, o dos veces al mes, de que la gente pueda informarse, porque para mí, yo entiendo que una de las prioridades de este país es el tema de la Seguridad Social. Pero no puedo más, doctor, lamentablemente, el tiempo vuela aquí. Le agradezco muchísimo que usted haya estado esta mañana acá. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. El abogado Francisco Aristi, que fue consultor jurídico de Cisarril, como ustedes ven, maneja las resoluciones. Como ustedes manejan lo que más sepan hacer, vamos a seguir hablando con él en otra oportunidad. Yo me voy a la pausa cuando regrese. Carolina Santana reinicia su serie de La Gran Pregunta y en el día de hoy tiene un tema interesante. Así que les pido que no se muevan y estén con Carolina. Gracias.